Si a la paz Vamos a hacer algo Cabildos abiertos para apoyar la paz que es un derecho de todos Si en Bogotá reunimos mínimo 28.780 firmas, podemos hacer el cabildo abierto por la paz Si en Cali reunimos mínimo 8.056 firmas, podemos hacer el cabildo abierto por la paz Si en Barranquilla reunimos mínimo 5.048 firmas, podemos hacer el cabildo abierto por la paz Es la manifestación de una nueva fuerza política que es el pueblo